Hace aproximadamente un mes, Fibra 1 emitió a la Bolsa Mexicana de Valores su segundo reporte trimestral. Y en este video vamos a echarle un vistazo a los indicadores operativos y financieros de esta fibra, que es la fibra más grande de México y es también la primera fibra que sale al mercado de valores de nuestro país. Además de eso, echaremos un vistazo a los indicadores de análisis técnico. Te platicaré mi opinión sobre esta fibra. ¿La compraría? ¿No la compraría? ¿Por qué sí o por qué no lo haría? En este video te voy a platicar sobre eso y más. Mi nombre es Oscar López, bienvenidos a nuestro canal de Finanzas. Y en esta ocasión echaremos un vistazo al segundo reporte trimestral de Fibra 1. Inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a echarle un vistazo al segundo reporte trimestral de Fibra 1. Y a pesar de que ya pasó prácticamente un mes desde este reporte por parte de esta emisora a los inversionistas, creo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo a este documento. Por varias razones. Fibra 1 es el fideicomiso de infraestructura y bienes raíces más grande que existe en México en cuanto al número de propiedades y en cuanto a área bruta rentable se refiere. Además de eso, Fibra 1 es la primera fibra que sale al mercado de valores en el año 2011. Por eso la encontramos en nuestra casa de bolsa como FUNO 11. Y en este video vamos a echarle un vistazo desde varios ángulos. Desde el punto de vista de análisis fundamental, vamos a revisar en este reporte sus fundamentales, indicadores operativos y financieros. Recuerden que el análisis fundamental nos ayuda a decidir en qué invertir. Echaremos un vistazo a este reporte trimestral desde ese punto de vista, desde el punto de vista de análisis fundamental. Y también vamos a echarle un vistazo de manera breve desde el punto de vista de análisis técnico. Recuerden que el análisis técnico puede también complementar nuestro análisis sobre cualquier instrumento de inversión de renta variable que estemos analizando, hablando específicamente de las acciones, también de los ETFs y por supuesto de las fibras. El análisis técnico nos va a decir cuándo invertir, mientras el análisis fundamental nos va a decir en qué invertir. Y después de este video, cada quien tendrá sus propias conclusiones. Les daré mi opinión sobre esta fibra. La compraremos nosotros, sí o no, durante este año 2024. Sobre eso y más platicaremos en este video. Pero bueno, basta de tantas palabras y vámonos directamente al grano. Este es el segundo reporte trimestral de Fibra 1. Lo pueden encontrar ustedes en la página oficial de Fibra 1, que es funo.mx. Estamos grabando el video el día 22 de agosto y como pueden ver, este reporte se llevó a cabo el día 25 de julio 2024. Es decir, estamos prácticamente un mes después de este aviso. Dice aquí en la parte inicial del reporte, Fibra 1 crece sus ingresos totales en 7.4%. Nada sorprendente. Hemos visto otras fibras que crecieron sus ingresos totales en dos dígitos. 7.4% no está mal, pero no es sorprendente. Contra el año 2023, el mismo periodo. Y alcanza una composición total del portafolio de 95.2%. Una buena tasa de ocupación. Fibra 1, Funo 11, así la encuentras en tu casa de bolsa. Durante el segundo trimestre de 2024, los ingresos totales crecieron 1.4% durante el trimestre. Es decir, contra el primer trimestre de este año 2024. Alcanzando los 6.812 millones de pesos. Sus ingresos netos operativos fueron de 5.119.8 millones de pesos, lo que nos da un margen del 83.6%. La distribución del trimestre se ubicó en 51.90 centavos por certificado, equivalente al 90.6% del flujo operativo ajustado. Un buen porcentaje de distribución por parte de Fibra 1. La ocupación del portafolio creció a 95.2%, es decir, un incremento de 20 puntos base. Creo que si lo dices en puntos base se ve más sorprendente. Subió de 95.0% a 95.2%. Mientras, la ocupación en el segmento comercial creció 40 puntos base, es decir, 0.4%, cerrando en 92.6% contra el 92.2% del trimestre anterior. Crecimiento en el ingreso neto operativo apenas del 1.2%, un número nada sorprendente, algo bajo diría yo. Y también el ingreso neto operativo por certificado crece 1.4%, es decir, hay más certificados en circulación contra el trimestre pasado y es un incremento, digamos, tal vez mayor en certificados de circulación en porcentaje contra la cantidad en porcentaje que incrementaron los ingresos netos operativos de Fibra 1. Crecimiento del área bruta rentable del portafolio total aumentó 51.4 mil metros cuadrados. Ahorita lo vemos, todavía se encuentra por encima de los 11 millones de metros cuadrados de la bruta rentable que lo ubican como la fibra más grande en cuanto a área bruta rentable se refiere. Esta parte creo que es importante, es el mensaje del CEO André Elman a los inversionistas, es una carta algo larga, vamos a echarle un vistazo de manera breve. Me es grato compartir con ustedes una vez más los resultados trimestrales de FUNO y actualizarlos sobre los planes estratégicos. En cuanto a los resultados operativos, nuestra línea de ingresos continúa en tendencia de crecimiento debido principalmente a la recuperación de los niveles de ocupación de los segmentos de oficinas y comercial y a los fuertes incrementos en las renovaciones de los segmentos industrial y comercial. En cuanto a la ocupación de la compañía, logramos un incremento de 1.4% contra el año pasado, contra el mismo periodo del año pasado, impulsada principalmente por la recuperación de los segmentos oficinas y comercial. Como podemos ver, contra el mismo periodo del año pasado, crece 4.8% la tasa de ocupación en oficinas y 2.0% la tasa de ocupación en el sector comercial. No vamos a leer todo este mensaje por parte del CEO de Fibra1, André Elman, pero voy a resaltar lo más importante. La primera mitad del 2024 ha sido inusualmente activa en nuestra industria debido a la posible adquisición de Terrafina, que ya sabemos la compró Prologis, por parte de un tercero. Como saben, Fibra1 realizó una oferta por Terrafina, la cual consideramos atractiva y justa al valor de los activos de Terrafina en 1.06 veces su valor libros, es decir, ofreciendo 49 pesos con 63 centavos por certificado. Nuestra oferta fue votada en una asamblea donde la gran mayoría se abstuvo, el 38%, y la segunda mayoría votó en favor, el 29%. La minoría votó en contra, 1.8%. Sin embargo, estos votos no fueron suficientes para que se aprobara la oferta. Como saben, nuestra propuesta expiró el día 8 de julio, es decir, Fibra1 quedó fuera de la contienda contra las otras fibras y Blackstone que pretendían comprar a Fibra Terrafina. Y en estos momentos no observamos condiciones necesarias para hacer una nueva oferta. Lanzamos esta oferta dada la oportunidad y coyuntura del mercado. En ese momento queremos comunicar que esta consolidación con Terrafina, si bien atractiva en su momento, no es nuestra única alternativa de crecimiento en el segmento. Continuamos trabajando en paralelo con otras avenidas en el objetivo, con el objetivo de llevar a cabo la segregación de nuestro portafolio industrial y para ello liberar el valor de nuestros activos en ese sector y aprovechar las oportunidades de la relocalización de la cadena de suministro, mejor conocida como Near Shoring. Nuestro objetivo es, claro, crear un vehículo con vocación puramente industrial en México, internalizado y con acceso a los mercados de capitales que nos permita ofrecer a nuestros clientes las soluciones a sus necesidades inmobiliarias. Por ahora, el enfoque es principalmente en este sector. Lo que dice a grandes rasgos el señor Elman, CEO de Fibra 1, si bien desafortunadamente no consiguieron los votos positivos para que Fibra 1 fuera la oferta que aceptara Terrafina, sabemos que fue Prologis quien va a adquirir los certificados de Terrafina o ya los adquirió. Y por otra parte, si ustedes recuerdan, Fibra 1 tenía la intención de segregar todos los activos de vocación industrial para crear a Fibra Next, que de hecho se iba a llamar Next 23 porque iba a ser lanzada en el año 2023 y que por diferentes razones no fue posible. Si bien no tienen una fecha definitiva para cuándo será lanzada, por lo menos no lo mencionan en este reporte, para cuándo será lanzada tentativamente Fibra Next al mercado, siguen con la firma intención de lanzar una fibra 100% industrial al mercado, la cual probablemente será la fibra más grande en todo el mercado bursátil mexicano. Ahora bien, vámonos a los indicadores financieros de Fibra 1. Comenzando primero con los ingresos totales. Si bien los ingresos totales, aquí menciona con un paréntesis 11, excepto los ingresos de activos financieros de propiedades, crecieron un 7.4%. Ahora, los ingresos totales, incluyendo aquellos ingresos de activos financieros, crecieron apenas 5.6%. Los ingresos de las propiedades crecieron un 7%. Esto también nos interesa, ya que si bien estamos invirtiendo o queremos invertir en un instrumento que nos permite invertir en el sector inmobiliario, las puras propiedades, los ingresos por parte de las propiedades, crecieron un 7%. Un crecimiento, pues no sorprendente, pero no malo. 7.0% es un crecimiento sostenido contra el mismo periodo del año pasado. Ingresos en el operativo creció apenas 1.9% contra el mismo periodo del año pasado y contra el trimestre anterior cayó 1.3%. No son buenas noticias para nada. El flujo operativo o los fondos de la operación crecieron apenas 0.5% y cayeron 2.0% contra el trimestre anterior. Si nos vamos ahora a los indicadores financieros por certificado, vemos que el ingreso neto operativo aumentó 1.4% contra el mismo periodo del año pasado, pero cayó 1.4%. El flujo operativo se mantuvo, pero cayó contra el trimestre anterior 2.1% y el flujo operativo ajustado cayó 2.1%. Mientras la distribución aumentó de manera importante 28.8%, pero cayó 9.2% contra el mismo periodo del año pasado. Tenemos números mixtos por parte de Fibra 1. Aquellos números que son positivos no son positivos a dos dígitos, no son números sorprendentes, no vemos un cambio importante contra el mismo periodo del año pasado y contra el trimestre anterior, al contrario, vemos caída en estos indicadores financieros por parte de Fibra 1. Ahora bien, los indicadores operativos de Fibra 1. El área bruta rentable aumentó ligeramente 0.5% contra el mismo periodo del año pasado y contra el trimestre anterior apenas aumentó 0.1%. La cantidad de propiedades se mantiene, son 613 propiedades. La duración del periodo de los contratos se mantiene en cuatro años. La tasa de ocupación sube ligeramente a 95.2%, si bien es la tasa de ocupación más alta que se ha visto en los últimos trimestres. Sigue estando por debajo de los niveles prepandemia. ¿Por qué se ve esa caída en el flujo operativo y el flujo operativo ajustado por certificado? Aquí lo mencionan. Durante el segundo trimestre liberaron 7.16 millones de certificados para cerrar el trimestre con 3.814.45 millones de certificados en circulación. ¿Cómo se encuentra en este momento el valor teórico de los certificados de Fibra 1? Lo encontramos aquí, sube ligeramente a 51 pesos con 58 centavos. En este momento, totales activos de circulación son 3.814. Y el total del patrimonio se encuentra en 196.768 millones de pesos. Aquí podemos ver cómo ha venido evolucionando la tasa de ocupación en los diferentes sectores. Podemos ver que contra el mismo periodo del año pasado, la tasa de ocupación en el sector comercial pasó de 90.6% a 92.6%. En el sector industrial aumentó ligeramente, también pasando de 97.6% a 98.3%, pero es una caída contra el último trimestre 2023 y contra el trimestre anterior. Ahora bien, el sector de oficinas aumenta de 78% a 82.8%. Como podemos ver, la diversificación de Fibra 1 se encuentra de la siguiente manera. 40% viene del sector comercial, los ingresos. El 40% proviene del sector comercial. El 33% proviene del sector industrial. El 19% del sector de oficinas. Y el 8% de propiedades mixtas. Como podemos ver de los sectores más golpeados durante la pandemia, que son el sector de oficinas y el sector comercial, esto representa casi el 60% de los ingresos de Fibra 1. Todavía no se ven niveles de ocupación antes de la pandemia y todavía no se ha recuperado completamente de estos sectores. Todavía la tasa de ocupación en el sector de oficinas sigue estando bastante baja, 82.8%. Y la comercial, si bien, aunque se ha recuperado de manera importante, todavía se encuentra en 92.6%. ¿En qué moneda provienen los ingresos de Fibra 1? Ya lo hemos comentado, la mayor parte de los ingresos de Fibra 1 provienen en pesos mexicanos y apenas el 21% provienen en dólares. Es importante conocer esta parte ya que la mayor parte de los costos operativos de Fibra 1 son en pesos mexicanos. ¿Ok? La mayor parte de los ingresos provienen en pesos mexicanos. Pero recientemente hemos visto una apreciación importante en el tipo de cambio. De hecho, al día de hoy, el dólar cerró en 19 pesos con 50 centavos. Esta es una apreciación del 14.89% en lo que llevamos de este año 2024. ¿Qué podemos decir en este punto? Que durante la depreciación del dólar, que estaba en 16.50, 16.80, debajo de los 17 pesos, no le afectó de manera importante a Fibra 1. Sin embargo, ahora que el dólar se encuentra más caro, los ingresos en dólares apenas son el 21% y aquí es donde vale la pena revisar. Pues, si hablamos de la deuda de Fibra 1, más del 40% de la deuda de Fibra 1 se encuentra en dólares. Esto, esta proporción podría jugar de manera negativa contra Fibra 1. ¿Cuál es el nivel de apalancamiento por parte de Fibra 1 contra el total de sus activos? En este momento es del 41%, un nivel de endeudamiento bastante alto. Ellos mencionan que debe de ser igual o menor al 60%. La verdad es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores no te permite que tengas más del 50% total de sus activos. Así es que el 60% es un poco irrelevante. Y al 41%, creo yo, se encuentran con un nivel de apalancamiento bastante alto. De hecho, si revisamos el total de la deuda en este segundo trimestre, la deuda total de Fibra 1 incrementa contra el trimestre anterior. Pues pasó de 129,832 millones a 138,632.7 millones. Esos números no se ven tan atractivos por parte de Fibra 1. Más del 40% de la deuda se encuentra dolarizada y apenas el 21% de los ingresos provienen en dólares. Lo cual hará que tenga que cambiar más pesos mexicanos por dólares para poder hacer frente a esa deuda. Y otro punto del total de la deuda, el 68% está a tasa fija y el 32%, una proporción bastante grande a tasa variable. Por otra parte, en cuanto a la tasa variable, hemos visto que recientemente el Banco de México empieza a bajar su tasa de referencia. También lo hará la FED en los Estados Unidos. Por lo menos es lo que esperan los analistas. Entonces, espera también que la deuda por parte de Fibra 1 a tasa variable pueda también empezar a bajar ligeramente. Eso, estimados amigos inversionistas, en cuanto a los indicadores operativos y financieros de parte de Fibra 1. En este momento cotizan 24 pesos con 14 centavos. El total de sus ingresos, 6,812 millones de pesos. Total de certificado en circulación, 3,807,288,235. Un alargador rentable de 11 millones de metros cuadrados, 613 propiedades, una tasa de ocupación del 95.2%. Un margen de ingreso en el operativo del 75.16% y un margen del flujo operativo del 32%. Un valor teórico de sus certificados de 51 pesos con 58 centavos, es decir, una ligera mejoría contra el trimestre anterior y una mejoría contra todos los trimestres anteriores, pues el primer trimestre del año 2023 estaba en 49.65 y ha venido mejorando ligeramente trimestre tras trimestre, ahora en 51.58. En lo que llevamos de este año 2024, ha hecho cuatro distribuciones, en el mes de febrero, marzo, mayo y agosto. En total ha distribuido un peso con 62 centavos de manera bruta, de manera neta, ya quitándole los impuestos, ha pagado un peso con 13 centavos. Si calculamos su dividend yield bruto, es decir, si sumamos todas las distribuciones que ha hecho durante el 2024 y aparte, le sumamos la de noviembre 2023, tendría un dividendo anualizado de 2 pesos con 20 centavos y de 1 peso con 54 centavos de manera neta. Es decir, su dividend yield bruto sería del 9.15% y el dividend yield neto sería apenas del 6.41%. Su valor teórico se encuentra en este momento 27 pesos con 46 centavos por debajo, es decir, se encuentra con un descuento del 53.24%. ¿Esto significa que va a subir? No, estimados amigos inversionistas. Pues históricamente hemos visto que Fibra 1 se encuentra cotizando por lo menos desde 2020, que le hemos estado dando seguimiento, se ha estado cotizando en mercado casi un 50% por debajo de su valor teórico. Así es que no esperemos ver un movimiento tan importante en cuanto al precio de mercado de Fibra 1. Si le hablamos desde su distribución, precio y riesgo, tenemos estos dos indicadores en verde y este indicador en rojo. Pues en cuanto a la distribución, tiene un dividend yield bruto por encima del 6%, 6.41% atractiva para nosotros. En cuanto al precio, se encuentra por debajo de su valor teórico. Ok, podríamos comprarla. Pero en cuanto al riesgo, no los he estimados amigos inversionistas. Pues en cuanto al riesgo, el margen de flujo operativo contra total de sus ingresos se encuentra en 32.08%, lo que la deja entre un riesgo intermedio y un riesgo significativo contra el margen de flujo operativo. Nosotros por nuestra parte, creo que no compraríamos a Fibra 1 para nuestro portafolio de largo plazo, pero tal vez para el portafolio público sí compraríamos algunos títulos para poder sacar ganancias en corto plazo y a la vez aprovechar algunas distribuciones que pudiera estar pagando. Si bien su dividend yield no es el más atractivo del mercado, está pagando un buen dividendo y los movimientos de Fibra 1 puede que sean bastante predecibles. Pues si le echamos un vistazo a Fibra 1 desde el punto de vista de análisis técnico, aquí nos encontramos su gráfica. En el flujo del mercado de valores nos encontramos a veces en la parte de arriba, a veces en la parte de abajo. Tenemos una tendencia alcista y tenemos una tendencia principal bajista. En su momento yo les mencioné que Fibra 1 se encontraba en un periodo de distribución, o sea, se encontraba en la parte de arriba y en algún momento iba a tener un cambio de tendencia principal a una tendencia principal bajista. Todo esto sucedió cuando se hizo el aviso de que Fibra 1 sacara el mercado a Fibra Next. Aquí vemos cómo crece de manera importante esta vela japonesa. Esto fue exactamente el día 8 de septiembre y así se mantuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, después de varias noticias que pusieron a Fibra 1 en el ojo del huracán, demandas contra los hermanos Elman, demandas por parte de inversionistas que habían dicho se habían sentido ultrajados. Bueno, es otra palabra, pero me desmonetizarían si digo esa palabra. Entonces, se vino una tendencia principal a la baja. En este momento, Fibra 1 se encuentra en lo que los expertos en análisis técnico dirían es un momento de acumulación, pues se encuentra en este canal de consolidación lateral. Muy predecible cuando se encuentra en la parte inferior de este canal ha sido una oportunidad de compra y cuando se encuentra en la parte superior de este canal ha sido una oportunidad para tomar ganancias a corto plazo. ¿Qué es lo que espero que pase con Fibra 1? Si este es un momento de acumulación de esta fibra, es probable que tenga un retroceso a la parte inferior de este canal. Y en el caso de que más adelante haya alguna noticia positiva que haya, que haga un cambio positivo en los indicadores financieros por parte de Fibra 1, podría ser entonces que al momento de cambiar tendencia, Fibra 1 se encamine en una tendencia principal alcista. De momento no se ha confirmado un cambio de tendencia. Parece que sigue en esta etapa, en este momento de acumulación, en este periodo de acumulación y le repito si en algún momento hay alguna noticia positiva que haga cambiar los indicadores financieros y operativos de Fibra 1, probablemente haga un cambio de tendencia y este cambio de tendencia sea una tendencia principal a la alza. Nosotros por nuestra parte probablemente si vemos a Fibra 1 cotizando debajo de los 23 pesos que es la parte inferior de este canal, probablemente compremos alguna pequeña posición en el portafolio público, que es un portafolio de corto plazo y si vemos un movimiento a la alza probablemente tomemos ganancias en el corto plazo. Pues es algo predecible, pero eso es lo que haríamos nosotros. En el portafolio de largo plazo de momento nosotros no incluiríamos a Fibra 1 pues no cumple con diferentes indicadores que nosotros tomamos en cuenta para agregar una fibra a nuestro portafolio a largo plazo y uno de esos es la distribución o el dividend yield de esta fibra. Aparte que en este momento sigue sin estar clara la situación de Fibra 1 hacia con Fibra Next. ¿La va a lanzar? ¿No la va a lanzar? Vemos que la intención es lanzarla pero no se ha concretado. Estimados amigos inversionistas, espero que este video les sea de utilidad. Espero que esta información les sirva para poder ustedes también analizar a sus diferentes instrumentos financieros sean acciones o sean fibras creo que esta información les puede servir. De manera general hemos revisado los indicadores operativos y financieros hemos hecho un breve análisis de los fundamentales de Fibra 1 y además hemos visto rápidamente cómo se encuentra en la parte de análisis técnico como podemos ver se encuentra todavía en este canal que desde mi punto de vista pudiera ser un momento de acumulación. Estimados amigos si ustedes tienen Fibra 1 en su portafolio la agregarían a su portafolio platícanos nos gustaría saber te leemos en los comentarios cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por venir a este video si te gustó regalas un like si no nos sigues consigas suscribirte muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!